buenos días a todos y bienvenido al canal del rango 82 hoy vamos a coger y esta mesa la vamos cambiar por una mesa que vamos a nosotros casera para el enlace nuevo que hemos comprado para poder trabajar otros así que vamos al lío y lo que he hecho es que he comprado unos perfilados de cantaría vale y con los perfilados lo voy a cortar ahora y la forma la estructura de la mesa la vamos a estar una banda en medio para luego para guardar la máquina y matáis su asesorio y sus cosas y ya está voy a ver si la corto y el sueño como va quedando luego para que lo vaya un poquito así por encima que cojo el trípode con la cámara ahí va grabando ella luego si queráis pues dame una review de las lasas de cómo funciona en fin de todas esas cosillas aunque no está patrocinado que tú a mí nadie me lo ha que no me la ha regalado nadie que tomamos para nosotros con otro dinero corto y sigo cortando la matalidad bueno hemos tenido un pequeño fallo pero te que me enfoco bien para no tener que está ahí lo que ha pasado ha sido que he puesto a grabar el láser y el láser tiene un detector de incendio ha detectado que tendría llamó lo que sea y se ha parado entonces me ha tocado sacar la pieza afuera darle un poquito de lija borrar todo lo que había grabado y ahora la volvamos a poner así que estoy aprendiendo a lo que hay hasta que le pillo el punto a los materiales y a la máquina es un poco complicado cogerle esto el hilo bueno ya hemos cortado los perfiles vale y ahora voy a hacer el hilo lo he cortado con la mayoría de la mesa que son un 90 por 80 y ideal con un lado 75 vamos a ver como se queda vale bueno ya tenemos los hilo cortados bien sembrados ahora la voy a hacer la entrada estamos en la parte de abajo vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.